en instantes voy a revelar el nombre del presentador del nuevo reality etc que es mega peques mega peques ok también voy a revelar a otros jueces que van a estar en ese programa y también vamos ahorita sí ya a revelar la sentencia de karen minda y vamos a llamar al abogado veláquez ok linda la justicia del país ponga la careta de esa mujer porque karen minda después de lo que le hizo al sobrino anoche justamente ahorita ya son 24 horas de lo que ocurrió anoche en los esteros que fue a buscar al abogado que está defendiendo a la gente que la denunció gente de monte sin ahí por extorsión porque supuestamente la mina pedía billetes a cambio de que ella iba a ayudar a legalizar los terrenos de allá cosa que es cuento su excuñado coincidió que es el abogado que defiende a esa gente entonces la minda tratando de intimidar o de querer revelar la cara para que el abogado no siga la causa lo fue buscar a los esteros sabía que vivieron estero porque obviamente es su ex cuñado fue el marido de una de sus hermanas como no encontró al abogado pero se encontró al hijo del abogado que se llama tito velásquez minda que a su vez es su sobrino entonces le cayó a golpes a él en presencia de la hija de tito que tiene cinco años de edad a casi 24 horas ya hay una sentencia linda la justicia del país la sentencia para karen minda fueron apenas 60 años 60 y 60 horas de labor comunitaria y váyase a su casa mañana me encadenó la fiscalía tipo hoy voy a llamar en este momento al abogado que nos está esperando ya hace como 10 minutos en la línea vamos a esperar que conteste y hasta eso dale tú mauricio señores sabes que me quedo sorprendido no pero quiero creer de que el abogado en este caso el abogado que acusa a karen minda va a pedir una rectificación de la sentencia va a apelar la sentencia discúlpenme si no manejo los términos correctos no soy jurisconsulto no algo he aprendido en estos 16 años de trayectoria pero sé que es posible no porque si están ahí las pruebas si hay testigos porque asumo yo que un buen abogado como es el abogado ernesto velásquez no ex cuñado de karen minda y padres de la víctima el agredido en este caso por parte de la señora karen minda presentó testigos no llevaron realmente elementos de convicción para que el delito flagrante se dé una sentencia pero como tú dices no forma sarcástica que linda que es la justicia en el país hay que ver que van a ser el abogado en este caso ernesto verásquez con quien santiago está tratando de comunicar abogado buenas noches está en vivo aquí en calientitos ya vimos a conocer la sentencia de que esta mujer karen minda solamente le han dado 60 horas de labor comunitaria queremos saber más usted como protagonista de esta historia va a pelar bueno en realidad es que ella como esto es una contravención no tiene una sentencia muy fuerte estamos hablando de que lo que podían darle si no eran los 60 días eran cinco días de cárcel pero da la opción de que el juez se pronuncie con medidas no privativas de libertad en este caso 60 horas de trabajo comunitaria en el upc más cercano de su domicilio además que debe hacer las correspondientes disculpas públicas en un diario de la localidad y se admitieron medidas de protección en favor del denunciante con respecto a que no pueden acercarse a su domicilio pueden ser actos intimidatorios contra él en una situación que cause en una situación de estrés de molestia para con el denunciante no puede ser acercarse a su sobrino eso fue lo que el juez y caminó a lo que seguramente la parte en este caso de la desmigra pues va a apelar eso de allí a mí no me corresponde apelar porque está dentro de los parámetros operados porque la norma lo indica si no a usted le satisface esta sentencia abogados de la pregunta a usted como abogado defensor de la gente de montesinaí y a la vez también papá de tito a nosotros no nos debe satisfacer no lo que nosotros querramos sino que la norma me dice si la norma me dice que esto o esto o sea el sistema pregunta a mí si hubiese quedado cinco días de cárcel no contra los 60 horas de trabajo monetario no 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 es satisfacción no es poner un equilibrio entre sus conductas que son complicadas de todas maneras es un familiar no tiene una humillación conmigo y no le deseo mal pero lo que sí tiene que darle claro es que no puede hacer lo que le dé la gana peor con mi familia porque voy a enfrentar con la situación de ella no estamos en el campo en el ámbito de la satisfacción sino de la justicia y tenía que comprender ella que aquí no va a ser sus madridas y obviamente que lo de montesinaí no es una contravención es un delito y tendrá una pena mucho más elevada y los personajes de montesinaí en su momento pues sabrán si les sea satisfecho yo tengo abogado cumpliré con lo que me dice la norma y tratar de buscar que tenga los elementos completos para que den una sentencia contra ella respecto a ese acto propuesto de extorsión contra la gente de montesina abogado que fue exactamente lo que minda le hizo a su hijo porque se habla de golpes se habla de cuchillazos se habla de rasguños que fue lo que le hizo no 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 hubo cuchillazos hasta yo casi me salgo para atrás cuando veo esas noticias de cuchillazos hubiera sido un intento de asesinato pero no lo que hizo fue acercarse a mi casa según ella de testimonio te quería hablar es conmigo por estos temas porque no solamente es extorsión hay otros temas más que están en camino para para decirme que te pare por lo menos que yo no represente pues no entonces este según eso es lo que dijo que se acercó no 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 le tiene mucha estima pues le prohibió la entrada ella te movió la puerta se metió a mi casa lo que hizo cachetear el marido se metió abogado que pasó con su hijo porque también fue el procesado lo detuvieron estaba esposado lo sentenciaron a él qué pasó con él no 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 había este hay una situación que se da en estas situaciones cuando la policía ingresa no a una situación de violencia intrafamiliar es más o menos como cuando usted está en tránsito no se choca no le están preguntando y ahí por ahí un editor está preguntando quién fue sino que primero detienen a las personas para que no se pongan a órdenes de autoridad competente para que le termine la culpa aquí también hay una situación de violencia destacará enmienda la tía y el sobrino y hay una situación llega la policía y se van los dos ya para que en este momento se pongan a la orden de la autoridad que cuenten la historia y él sabrá resolver la situación pública en la que se encontraba que hay de cierto abogado que karen desde anoche que fue detenida allí en la florida estaba que se hacía la loca que dice que se desmayaba que se le bajaba la presión y dándole largas y largas incluso se trata llegó a decir que estaba embarazada parece que advirtió no que definitivamente iba a tener que ser sancionada entonces cuando acudimos a la fiscalía de la valdivia en el sur de la ciudad donde está el juez competente del acto porque esto fue la ciudad de los esteros entonces en principio ya no creía que iba a ser fuerte pero ya después le dijeron claramente que iba a tener que cumplir una pena porque había ahí el acto está claro y evidentemente en parte entonces ella paranoida a florida se desmayó cuatro veces convulsionó no sé dónde se acuerda esa saliva escupía para afuera como que se fuera que le dieran esos arraques como rabia pura como rabia no pero luego de un rato se paraba y comenzaba y otra vez cuando ya sabía que le iban a preparar otra vez al patrullero otra vez se tiraba al piso fue un drama no se hizo llamar al 911 en 911 le hicieron la valoración entonces ese señor está bien tiene la presión azúcar todo está perfecto se iba a la ambulancia otra vez se tiraba al piso es un drama porque quiso evitar que llegue este momento en donde tenía que ella primero ser este resuelta su situación jurídica si era o no culpable antes de irse a su casa no ha de haber pensado que la visita que nos hizo no iba a terminar en una situación de cárcel no se le esperó pero no terminó en cárcel abogado a pesar de lo que dice que me la busca es de que usted no defienda a la gente de montesinaí porque la tienen denunciada por extorsión usted va a seguir defendiéndolos o no estoy en el recibo contratado para eso entonces he sido contratado ya mi palabra y el trabajo que yo ofrecí entonces lo voy a seguir haciendo no va a recular porque no tengo por qué recular le paga para hacer un trabajo ya cobró tiene que terminar el trabajo lo mismo soy yo yo no creo que ella ya ha pensado creo que se equivocó que sus actitudes o conductas van a cambiar me conoce me conoce lo que fui de su hermana que eso lo que me hace es avivar ya me dio más ganas de ser mejor erudito y perfecto en mi casa me va a tener que no solo responder con lo que digo el juez sino que va a tener ya una persona que va a irse en qué etapa está ese proceso abogado el proceso de la demanda por supuesta extorsión en contra de cara enmienda en qué etapa está cuando va a haber una sentencia porque eso es bastante largo porque estamos en una fase que se llama investigación previa donde recién se reúnen elementos de convicción para verificar que la denuncia es real cuando una denuncia se comprueba por parte de la fiscalía que es real se hace una formulación de cargos allí es lo que es lo bonito pero eso falta porque tenemos todavía todo un año para poder reunir elementos y ella para descargar elementos así que no se dejen un poquito más largo no se deje abogado y ojalá es que exista en este caso la extorsión pague lo que tenga que pagar eso es lo que vamos a tratar de comprobar y cuenta con nosotros es posible pero cuente con nosotros bueno gracias abogado también por haber atendido nuestra llamada buenas noches bueno bueno santiago yo creo en base a lo que el abogado ha dicho ellos ya sabían que o ya que esto iba a ser la sentencia esto es lo que se dictamina en este tipo de problemas intrafamiliares contravenciones contravenciones y es como la ley lo tiene lo 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 ha estipulado no en este caso y me parece muy ético de parte del abogado y que no se alegre de la situación y más bien se ha puesto de un poco de su parte él sí pensando como familia de que no van a seguir con el tema y esto ha sido un escarmiento para ella y ojalá que lo tome como una bondad de dios que las cosas salieron de cierta manera a su favor y que ahora no está siendo juzgada no fue juzgada bajo otros términos bajo otras consecuencias sino que más bien se le dio la oportunidad de que haga trabajo es este público social no como es el comunitario y así pueda enmendar en algo lo que hizo no esta es otra oportunidad que dios le está dando esta es otra 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 escalera más que ya puede subir para arreglar su vida o sea date cuenta que las cosas están yéndose en tu contra pero pese a ellos dios están entonces yo sí creo que de las cosas malas uno como ser humano yo lo veo siempre lo bueno entonces aprende aprende porque el mundo se está yendo encima y son por tus propias acciones tienes que empezar ya de una buena vez buscar un especialista que te ayude con tus problemas internos y que empieces a enmendar tu vida para que no sigamos viendo el lado feo y sólo lo oscuro de karen mitad mauricio de acuerdo con esa sentencia no no estoy de acuerdo pero bueno así son las leyes en nuestro país coincido con el abogado se habla de una contravención porque él tranquilamente pudo haber dicho lo quiso matar hasta con el cuchillo pero inventarse a inventarse algo pero se nota que es un abogado probo de la justicia ecuatoriana un nombre de bien un hombre justo porque él tendría todo el rencor encima porque cara inmigna fue a intimidar al hijo del abogado y también este señor el abogado defiende a quienes acusan de extorsión hay en montesinaí a cara inmigna o sea hay muchos elementos como para que el abogado se alegre pero no se alegra es un nombre justo que quiere que impere la justicia ok es una contravención 60 días 60 horas perdón ojalá que en el upc más cercano le hagan labrar el baño de la policía que vea realmente lo que es trabajar porque ahorita se está riendo se está riendo de la justicia eso te iba a decir está riendo de todo y vamos a estar pendientes de que efectivamente cumpla la labor comunitaria porque sabemos que en todos lados existe la corrupción y qué pasa allí toma cinco dólares como que yo ya vine y no hago nada vamos a estar siguiendo de los pasos porque debe limpiar todos esos baños y con la lengua cara inmigna así escúchame recuerdo meses atrás ella tuvo una confrontación con yo bueno y do play con licenciado do play no algo bastante feo dijo do play de ella y que involucró a la hija de cara inmigna yo cuando le le digo chuta qué turro que la acusen de algo así hasta me soledadice no era parte de calentitos pero no puedo ser tan maldito es verdad yo sí me alegro de que hay al menos una sentencia por una contravención me había alegado un poquito más que la meta presa los cinco días presa porque se lo merece porque eso no se debe dar y ojo también a la gente de monte sin ahí no se dejen intimidar si esto le hizo un sobrino imagínense lo que le pueden hacer ustedes gente ingenua gente incauta porque ya le sacó plata ya los extracionó pero por ahí uno se dio cuenta de que no esto no está bien lo que estamos haciendo pagándole a esta señora para que supuestamente haga presión en su medio de comunicación en youtube para que luego legalice las tierras porque esa fue la idea con la que ella plantó soy la super heroína pague mis 50 dólares y yo hablo y los defiendo en mi programa porque soy la voz del pueblo la mujer empoderada no eso es extorsión porque si uno quiere ayudar como periodista lo hace y si quiere ganar plata es de los auspiciantes por ejemplo aquí con lititos hay como ocho no auspiciantes al día que auspiciantes tienes tú vive de los auspiciantes no de la gente ingenua porque lamentablemente nuestra gente pobre nuestra gente de barrio de monte sin ahí es gente ingenua no digo ignorante porque ignorantes ignoramos todas muchas cosas gente ingenua que lamentablemente se vio la se dejó ver la cara de esta señora y pónganse bien los pantalones y confíen al abogado y vaya a declarar lo que tengan que declarar y presentan pruebas para que este caso de impunidad nos presta caso de extorsión no se quede en impunidades porque ya se está riendo ella se está riendo en este momento existirían unos vídeos que la gente de monte sin ahí le grabó a ella cuando le estaban entregando los billetes y ella sobre la mesa 10 20 30 hay esos vídeos y hay fotos que los van a revelar donde aquí cuando la próxima semana porque vamos a ir presentando denuncia por denuncia de todas las extorsiones de karen minda a la gente de monte sin ahí aquí vamos a desarrollar ese tema y vamos a seguir quitándole la máscara creo que la gente no es tonta en su casa y se está se está dando cuenta quién es la verdadera karen minda y saldrá un botón saldrá llorando su programa el día de mañana ponte pilas y no hace falta el tarot de aquí desde desde la bruja pero esa perdón de salomé te quiero mucho se lo voy a garcía de la pelambo los amarres efectivos pero pero si no hace falta ese brujo no ella saldrá llorando victimizándose dirá que ha formado por nosotros te meterá a ti te meterá a ti la recién aparecidas la lengua indomable el cuy desgraciado maldito que te burlas de mí que te burlas de una mujer saldrá diciendo esto y llorando la verdad mauricio para mí es muy lamentable esto de que esta mujer porque yo sí me mantengo en mi comentario yo pienso que ella necesita ayuda psiquiátrica urgente no tenemos noticias de última hora